Soy de la unión, soy unionense, soy unionano. Tengo candombe que no se vence, candombe humano como un hermano cuando se suelta siempre es verano. Negro de reyes, rey con sus leyes, baltazareño, che. No tiene sueño, tambor que nombra mi corazón. Soy de la unión, eso decía el papá caribo viejo, pero viene el gurí caribo chico y dice, pero no. Ella es ahí, mirá, el 6 de enero, allá cerquita de lo de la blanca, los tambores empiezan a reventar y se desparraman por todo el barrio. Pero sabes una cosa, tigre, a veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche o qué sé yo. Eso sí, hace falta que sea en la unión. Allá por la vieja sombra de la plaza de Toros o más atrás, en el hombro de Villa Española, la puerta de Puerto Rico. La puerta de Ignacio Olive suena en la borde, ya está purificación llamando a la zona. Y se va garganta abajo allá por la blanca, candombera por la villa y la flota mide. Desde Cipriano miró hasta la ravide, por la unión y por la blanca trota que trota. Y hay toque para Marcela y para la tonta, candombe del debutante en los transparentes. Nosquillas en las barrigas adolescentes, leyendas de los quilombos y matarifes, que no están tan libos y libos y dicen en la quince. Pero cuenta un veterano que antes tallaba, que al oscuro de las alas pocos entraban. Calles con muertes de vías que el tiempo cubre, repica el costado izquierdo de ocho hombres. Calles con muertes de vías que el tiempo cubre, que el tiempo cubre, que el tiempo cubre, que el tiempo cubre. Hay siete y tres del cabrera y diez del basañes. Calles con muertes del rubi negro y del negrirubio, por el choncho, por la curva y los del danubio. Calles con muertes de blanca, condombe de mota blanca y que se respete. La magia del negro, lucy su clarinete, dando un bepuchero, clandes para hacer muelas. En el tiempo y los blanditos y Rodríguez Varela. Aleje, dale al candombe y deja la historia cutiel, que la blanca está en la plaza haciendo memoria. Bajo esta lluvia de vino no hay quien soporte La seguimos bajo techo en el arreborges Ya el candombe está estorado y se desbarranca Y es por la unión compañero Y es por la blanca Tomate un mat Toda la fuerza de Manuel Capella en el tremate